Hola amigos y amigas bajistas, en este vídeo les voy a enseñar algunos recursos percusivos para tocar slap y algunos fills que les serán muy útiles en varias ocasiones. Bueno, vamos a empezar con la primer base que sería esta. En esta base vamos a usar notas percusivas de la mano izquierda y de la mano derecha, es una combinación. Y la armamos así, sería un golpe en la, un golpe percusivo con la mano izquierda y otro con la derecha, o sea, 1, 2, 3. Repetimos lo mismo, 1, 2, 3 y luego 1, 2. Entonces es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Bueno, eso lo practicamos en todas las cuerdas, ¿no? Y luego lo tocamos con algún ritmo, algo bien lento. Eso hay que hacer. Bueno, y ahora armamos una base con este recurso, que puede ser esto, por ejemplo. Con el ritmo. Bueno, ahora vamos con el fill. Vamos a hacer de cuenta que queremos tocar un fill para una base que estamos tocando en la menor, ¿no? Entonces vamos a usar la escala pentatónica de la menor. Y vamos a tocar tres notas que se van desplazando, ¿no? Supongamos que salimos del sol. Sol, ligamos al la, ligamos del sol al la, y luego una nota tapada. Repetimos lo mismo como en do. Entonces te queda esto. ¿No? Y seguimos. Saliendo desde el re. Saliendo desde el sol. A y desde el do. Entonces te queda así. Volvemos. Le ponemos un ritmo. Bueno, el segundo fill es como un ritmo. Un tresillo. Un tresillo tapado con otras tapadas y una que suena. O la última también puede estar tapada. Que sería esto. Tapamos primero con la derecha. Luego con la izquierda. Luego con la derecha de vuelta. Y la última nota que sería esto. Eso lo practicamos también con un ritmo o un metrónomo. Bueno, y ahora tocamos la base del principio y le agregamos los fills. Vamos a empezar bien lento y luego lo tocamos un poco más rápido. Vamos a empezar. 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 Y luego lo tocamos más rápido. ¡Gracias! Bueno, esto ha sido todo por hoy y bueno, ya saben, si les gusta el video pueden recomendarlo, compartirlo, suscribirse y acuérdense de activar la campanita para recibir los próximos videos. ¡Chao!